Lauri Saavedra se convertirá en la futura baby mama de Anuel Dorea. ¡Ay, Dios Padre, señores! Señores, esto, este video, le ha dado la vuelta el mundo porque Anuel la volvió a hacer. Sería su cuarto hijo en este caso, es una baby, es una niña que está esperando a Anuel. Lo hicieron público en un video donde se hacía la revelación del sexo, ¿verdad? La del nene que viene en camino y sí, va a ser una hembrita, otra más, otra bendición para Anuel. Ya tú sabes lo que la gente anda diciendo. La gente anda diciendo que Anuel, donde dispara, mata. ¡Mátalas! Pero Anuel últimamente le mataba a dos hembras, yo no entiendo. Bueno, yo lo que sé es que lo están sextando, yo no sé. Diga que manda a Anuel y a la flecha porque es Anuel el que mata. Anuel es un hombre internacional, tiene un hijo con Yailin, dominicana, una hija con la puertorriqueña, madre de su hijo Pablito, de 11 años. También con la colombiana Melisa, su niña Yanela. Y ahora futuro... Pues la nación es un lindo que tiene. ¿Pablito tiene ahora de Pablita, me vende? Pablita. Es que Pablito clavó el clavito. Clavita tiene un clavito, un clavito tiene un clavito. Pero lo que pasa es que como dice Nicky Jan, Anuel es un buen padre. Porque él está buscando una mamá cada hijo para que así estén bien atendidos. Bueno, el primero fue Nicky Jan, que hizo eso. Una sola mamá no puede con cuatro hijos, tú le buscas una cada uno. Eso suena tan feo, una sola mamá no puede. ¿Cómo? Una sola madre. No, una mamá puede hacer muchas cosas. Una mamá puede hacer muchas cosas. En verdad, es muy poderosa. Pero, nene, yo no sé qué ustedes piensan de Anuel. Porque yo digo como que él lleva la vida muy rápida. Y todos los problemas que ha tenido y que le van pasando la vida, es que él no aprende. Yo creo que él todavía no ha madurado. Está un poco inmaduro. Y está tomando las cosas a la ligera fruto de la fama. Un chole, está fuerte. Pero a todo esto, también esto quita la duda de que era una travesti la tipa. Ay, Dios mío, güey. Ustedes están aquí, como digo yo siempre, uno aquí hablando de problemas ajenos. Pero usted no sabe si es el que quiere tener más muchachos y anda haciendo la competencia. Nick Cannon es el otro que dicen. Nick Cannon. Nick Cannon todavía. Es la música que tiene muchos muchachos. Yo tengo muchachos. Cuando viene a él que quiere, fue que quiso. A mí me preocupa lo común que estamos viviendo. A ti no debería de preocuparte nada que otra ADN, de hecho, que te hagan. Yo no soy el reggaetón. Por favor. Yo no soy borica. Él no quiere competencia. Lo único que estamos teniendo a los muchachos en la calle es que uno tiene más. Viene otro el cabello. Ay, 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 ay. Así no. Próxima llamada. Dándole, güey.